Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos disponibles, de manera que las mujeres de cualquier edad pueden encontrar el método que mejor se adapta a ellas y que les permita quedar embarazadas cuando ellas lo deseen. Sin embargo, son muchas las creencias o mitos que circulan y que pueden confundir a las potenciales usuarias de estos métodos anticonceptivos, generando confianza en algunos métodos que no tienen base científica y temores infundados sobre otros que se han demostrado una alta efectividad. Los invitamos a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Enrique Gaguero, ginecólogo obstetra, que nos acompaña en el programa. Gracias por estar hoy día con nosotros, Enrique. De nada, Claudio. Aquí estamos felices de estar nuevamente para ayudar a la gente. Enrique, hemos hablado en varias oportunidades nosotros de métodos anticonceptivos, pero asociados a los distintos métodos anticonceptivos que están disponibles hoy día en el país, existen también y se van creando muchos mitos. Y la educación obviamente es la única estrategia, la única arma que tenemos para derribar estos mitos. ¿Cuáles son los errores más comunes, podrías señalarlos tú, relacionados con el embarazo de mujeres jóvenes? Mira, lejos, el error más frecuente es el no haber usado ni un método anticonceptivo, porque textual, dicen, no pensé que me iba a pasar, no creí que esto iba a ocurrir, hay muchos mitos relacionados con que si la primera vez tenéis relaciones no le va a pasar nada, etcétera, etcétera, pero el grave problema que hay es porque esto ocurre por falta de información y educación sexual. Un tema que hablamos en algún programa hace un tiempo atrás. Entonces, lo que ocurre es que no había ningún método anticonceptivo, ni siquiera el uso de un preservativo, que hoy en día tú lo puedes encontrar hasta en estas maquinitas que con una moneda puedes sacar dos o tres preservativos. Entonces, lejos, el mayor error es el no haber usado ningún método. Y es por eso que es tan importante que entre los jóvenes les eduquemos y les digamos que tienen todo el derecho a tener una vida sexual sana y disfrutar de esa vida sexual, pero con seguridad. Y eso significa usar métodos anticonceptivos que sean eficaces. Una de las preguntas que te debe llegar mucho y a nosotros nos preguntan muchísimo es, ¿qué pasa si a la mujer se le olvida tomar ese día o dos días la pastilla anticonceptiva? ¿Cómo se soluciona eso? Mira, eso es una cosa muy frecuente. Las píldoras anticonceptivas son excelentes métodos anticonceptivos cuando se los toman. Esto es lo mismo que un cinturón de seguridad en un auto. Si te lo pones, el riesgo de que salgas caminando en caso de accidentes es muy alto. Si no te lo pones, puede pasar cualquier cosa. En el tema de las pastillas, las pastillas pueden permitir hasta un olvido en general, casi todas ellas, durante el mes. Más de dos aumenta el riesgo de embarazo, efectivamente. Por una pastilla que se olvide, la idea es que al día siguiente apenas se acuerden, se la tomen y en la noche la que les corresponde. Si ya hay dos o más olvidos, lo recomendable es que usen algún método de barrera, por ejemplo preservativo. Uno escucha con frecuencia de que hay amigas que le dicen a la amiga no, ¿cuántas pastillas se te olvidaron? Tres, cuatro. No, tómate las cuatro de un viaje y después sigues tomando otras pastillas. Eso no sirve porque el fenómeno de la ovulación se impide porque la ovulación es como una especie de correa sin fin que para, que funciona constantemente. De modo que cuando tú suspendes una píldora anticonceptiva, comienza de inmediato el fenómeno de hormonas para iniciar esta ovulación. Si ya van más de dos o tres días que no te la tomas y comienzas después de ese olvido de tres días a tomarte las pastillas es muy poco probable de que evites que ovule ese mes y por lo tanto el riesgo de embarazo es muy alto. Así que para las personas en sus casas, con un olvido no pasa nada. Con más de dos, usen preservativo por lo menos los primeros siete días después de haber recuperado la toma regular de pastillas. Dentro de esto también tú señalabas el tomar varias pastillas, ¿no es cierto? Y algunos piensan que tomando varias pastillas de repente se puede perder el efecto. ¿Qué pasa con eso? Quiero ir al otro extremo, ¿no? Sí. A ver, las píldoras anticonceptivas, que eso también lo escuchan mucho, existe el mito de las amigas que dicen, no, 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 ¿cuánto tiempo llevas tomando pastillas? Cinco años, no, no, tienes que descansar para, comillas, que tu cuerpo se desintoxique. Eso es un grave error, eso es lo que nunca hay que hacer. La píldora anticonceptiva dura 24 horas en el organismo, no dura más que eso. Por lo tanto, tú te haces una muestra de sangre el día siguiente y haberla suspendido no vas a encontrar ni rastro de esa pastilla. Así que no se debe descansar, el cuerpo no se intoxica con el uso de pastillas y el tema de la fertilidad, que es otro punto que también uno lo escucha relacionado al uso de píldoras, por ejemplo, es que mientras tanto tiempo usaste pastillas, 10 años, entonces te va a costar mucho tener guagua. Eso es falso. Y es falso porque el tema de la fertilidad no depende del uso de pastillas. A veces depende de un tema tan importante como la cantidad de parejas sexuales que tuvo esa persona durante esos 10 años y si usó protección o no para infección y transmisión sexual, porque en definitiva al final son ellas probablemente las que le generaron el problema de infertilidad. Se agarró alguna infección, nunca se la trató y es ahí donde queda la secuela, no son las píldoras. Hay un tema de desconocimiento tan fuerte porque en nuestra práctica médica, tú sobre todo en el área que está, te ha tocado escuchar muchas veces eso, que dicen, no, son como comentarios, consejos de amigas, bien intencionados, si no estamos hablando de malintención, pero por la experiencia de una mujer que de repente puede tener una infección, que no pudo, que tuvo tratamiento anticonceptivo mucho tiempo y después no quedó embarazada, empiezan a tejerse estas historias que son historias urbanas que hacen un daño tremendo porque en el fondo, no amiga, sí tengo que descansar porque yo quiero quedar embarazada el próximo año y quedan embarazada el mes siguiente y eso pasa por desconocimiento. Qué bueno que aclaramos este punto, Enrique. Eso es muy importante porque fíjate que hoy en día el tema de la credibilidad está puesta en duda. Todos conocemos, a propósito de lo que ha ocurrido especialmente con el tema de la pandemia, los fake news y en relación a eso es súper importante que la gente se asesore adecuadamente, se eduque adecuadamente, pero no a través de las redes sociales. Las redes sociales no van a encontrar la verdad, van a encontrar probablemente esto mismo que estás diciendo tú, el que un mito se transmita una y otra vez de una manera tan frecuente que la gente la asume como una verdad absoluta y eso es una falsedad, o sea, eso lo único que lleva es a embarazos no deseados y a otro tipo de consecuencias. Teniendo disponibles tantos métodos anticonceptivos hoy día en nuestro país, ¿cuáles son los que recomendarías más en adolescentes, en mujeres jóvenes? Mira, en la adolescencia existe lo que alguna vez hablamos también, la recomendación del doble método. Es decir, en primer lugar, para los jóvenes, siempre, siempre usen preservativos. ¿Por qué? Porque no se trata solo de protegerse de los embarazos, se trata de protegerse de las infecciones. Y en segundo lugar, recomendable para los adolescentes es aquel método que sea ojalá lo más independiente del error humano. En la adolescencia muchas veces no están las costumbres que adquirimos los adultos de tomarnos siempre a la misma hora un remedio. Ellos, por su proceso de desarrollo, viven en un mundo un poquito distinto al nuestro y tienen un tema de impulso distinto al nuestro también. Por lo tanto, lo ideal es usar métodos, ojalá de larga duración, que pueden ser subcutáneos, que pueden ser intrauterinos, pero aquellos que les limite, ojalá lo más posible, la posibilidad de que ellos se equivoquen, de que se les olvide tomarse la pastilla, de que se les olvide ponerse el parche, el anillo o la inyección. Y en ese sentido, en este grupo, y eso hay muchos trabajos que así lo han demostrado, es recomendable que usen métodos de larga duración. Perfecto. Ahora, para acercarnos a estos métodos, estoy pensando en un adolescente que está con su mamá, ¿cómo como papá planteamos? Estoy pensando en la mamá que está viendo hoy día el programa, que tiene una hija adolescente y que está proleando. ¿Cómo, cómo, qué herramienta le damos a esa mamá para que pueda hablar con su hija, para que ella, teniendo estos conocimientos que hoy día estamos dando atrás de la pantalla, pueda actuar en consecuencia? Mira, ahí tenemos que romper un doble paradigma. Los padres de hoy somos, y le digo somos porque todos somos papás y somos más o menos de las mismas generaciones, unos más jóvenes, unos más viejos. Somos personas que tenemos las mismas limitaciones o peor que la que tienen nuestros hijos en el tema de acceso a la educación sexual. Nosotros nos criaron con el tema del tabú en la educación sexual. Se nos enseñó lo básico y se nos enseñó que el acceso a los métodos anticonceptivos era igual al libertinaje, cosa que es un tremendo error. Yo creo que lo principal para los padres es que rompan sus propios paradigmas, que venzan estos mitos que ellos arrastran de daño y se sientan con la libertad de conversar libremente porque al final creo que lo más importante en tema de educación parte por el núcleo familiar, por los mismos padres que ellos mismos deben educarse y asesorarse y ellos mismos son los gestores que deben llevar a sus hijos a un buen acceso a la información y a un buen método anticonceptivo. Y en eso es muy importante que se acerquen a los centros de salud, tanto públicos como privados, busquen asesoría en los adolescentes. Existe la ginecología infantil, sobre los 14 años los ginecólogos también podemos participar en la anticoncepción de manera muy eficaz y educativa y nuestras queridas amigas machonas que hacen un tremendo rol a nivel nacional en todos los consultorios Cefam desde Arica hasta Punta Arenas. Por lo tanto, lo más importante es no busquen en redes sociales y acérquense a todos los lugares donde ellos saben que existen profesionales que los van a asesorar y los van a ayudar. Enrique, tremendo tema. Qué bueno que estemos juntos haciendo educación a través de Doctora en Casa, llevando estos contenidos a todo Chile y a los grupos que necesitan justamente esta información. Muchísimas gracias, Enrique, por estar hoy día con nosotros en el programa. Que tengan una buena jornada y obviamente siempre vamos a estar reclutando y para seguir hablando de estos temas. No, nosotros encantados, a mí me encantan mucho estos temas y lo más importante creo que es, y siento, que el tema educativo es el gran tema que tenemos presente y vigente para que en los próximos años cada vez menos adolescentes se embaracen. Un abrazo amigo, una muy buena jornada. Un abrazo, que estén muy bien. Tiene que ir a ver a todos sus pacientes que lo están esperando, así que le agradezco el tiempo. Para allá vamos. Gracias, que estés bien. Chao, abrazo. Muy bien. Importantes consejos nos entregó el ginecólogo Enrique Gallero respecto de los mitos que surgen de los anticonceptivos. Si usted quiere ver nuevamente este segmento lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Doctora en Casa y en nuestra página web www.mundodec.com. Siga junto a nosotros. Este segmento fue presentado por Bayer, ciencia para una vida mejor. ¡Siga junto a nosotros!